La doctora Julia Blandín se refiere a la segunda jornada de actualización de cuidados del adulto mayor que se realiza el próximo 14 de mayo. Todos los países se enfrentan a retos importantes para garantizar que sus sistemas sanitarios y sociales estén preparados para afrontar ese cambio demográfico y Uruguay no queda exento de ello. Por este motivo existen servicios gerontológicos para el cuidado de las personas mayores cuando así lo requieren. Entre ellos existen servicios de ayuda a domicilio con el fin de brindar compañía y asesoramiento en salud. Otras de las posibilidades al momento de cuidar son los servicios de estancias diurnas donde quienes concurren encuentran un espacio de recreación e intercambio que favorece su autonomía. Ya cuando el requerimiento es de tiempo completo encontramos los LPM o más conocidos residenciales, establecimientos de larga estadía para personas mayores. Allí la atención estará dirigida a personas autónomas, a quienes tengan diferentes niveles de dependencia y si así lo requieren también allí recibirán una atención psicogeriátrica. Estas son algunas opciones para el cuidado de las personas mayores. En el desarrollo de la jornada veremos en qué consisten. Ahondaremos a quiénes están dirigidos estos servicios, cuáles son y sus diferencias y sobre todo cuál es la normativa que regula estos establecimientos en nuestro país. Teniendo siempre presente los cuidados desde un enfoque integral e inclusivo, comprendiendo el cuerpo físico y los aspectos psicológicos y emocionales de los usuarios. De este y otros temas estaremos conversando el 14 de mayo en la segunda jornada nacional de actualización sobre cuidados para las personas mayores. Un punto de encuentro por excelencia, donde enriquecer nuestros conocimientos y compartir nuestras experiencias juntos. ¡Los esperamos!